¿Qué es la tormenta eléctrica? Y evitar tocar piezas metálicas del vehículo. En el caso de que nos encontremos en zona forestal, lo que tendríamos que evitar es buscar un pino solitario y meternos debajo. El pino seguramente nos hará de pararrayos. Lo que tendríamos que hacer es buscar un tipo de bosque más homogéneo, donde todos los pinos más o menos tengan la misma altura. Eso sería una zona segura. En el caso de encontrarnos en un sembrado, en una zona de sotobosque o bosque debajo, lo que haríamos es adoptar la posición de seguridad. Esta posición consiste en ponernos de cuclillas, manos en las rodillas, de tal forma que lo único que toque al suelo sean nuestros zapatos. Todos los móviles, walkie-talkies, crampones, violets, bastones, toda la pieza metálica nos la dejaríamos de nosotros y aguantaríamos la tormenta en esta posición. Tener en cuenta que muchas veces cuando cae un rayo se genera una onda expansiva. Si somos un grupo es posible que veamos que la gente cae al suelo y demás. Esta gente no está cargada de electricidad, puedo tocarla y seguramente lo que haya pasado es que esté inconsciente. Lo que voy a hacer es abrirle las vías aéreas y en el caso de que se hayan parado empezaré una RCP con ellos.